8 de la mañana con 30 minutos, qué gusto poder saludarlos esta mañana de jueves, una mañana muy estable para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, alcanzando condiciones frescas, estables al momento, marcando la temperatura los 17 grados centígrados, el punto de rocío marcando los 9 grados, la humedad relativa con un 63%, recuerde la presión atmosférica incrementa un poco con este paso del frente frío número 21 esta mañana, está marcando algo elevada la presión atmosférica con 1022 milivares, tenemos el viento actualmente que amanece con calma, posiblemente esas rachas de viento incrementa en un momento más, en una media hora ese evento de norte pudiera generar unas rachas de viento para esa parte, recuerde permanece el evento norte sobre el litoral del Golfo de México. Tenemos la visibilidad esta mañana a más de 10 kilómetros, vamos a ver la siguiente imagen para ver el pronóstico, cómo amanecen aquí las condiciones para el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo marcando los 3 grados centígrados, para Reynosa la temperatura actual de los 6 grados centígrados, Matamoros marcando el termómetro los 8 grados centígrados, Ciudad Victoria la capital del estado, al momento la condición es de 10 grados centígrados esperando el incremento de temperatura en el transcurso de mediodía y de la tarde. Sotolamarina marcando los 10 grados centígrados aquí en Tampico, Madero y Altamira alcanzando la temperatura actual de los 17 grados centígrados. Recuerde este cambio de temperaturas, este ligero descenso de temperatura se debe al frente frío número 21 que al momento ya se desplaza sobre el sureste de la República Mexicana, genera esas rachas de viento en el Itzumigolfo de Tehuantepec de los 60 a 70 kilómetros por hora y el oleaje está algo elevado para dicha región del estado de Veracruz y de Tabasco, el oleaje de 2 a 4 metros de altura. Le comento, algunas inestabilidades tendremos el día de hoy sobre el sureste del país, para el sur de Veracruz, para Tabasco, así como también Campeche, algunas inestabilidades para el estado de Chiapas y para Oaxaca, algunas lluvias moderadas a intensas en el transcurso del día de hoy. Tenemos sistemas importantes, esas rachas de viento sobre el noroeste de la República Mexicana y para el día de mañana se aproxima otro sistema frontal, el frente frío número 22, que va a afectar principalmente sobre el noroeste de la República Mexicana. Más adelante vamos a ver las condiciones a detalle del sistema que tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana, vamos a ver las condiciones y sistemas importantes que tendremos el día de hoy. El pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana podemos apreciar el día de hoy jueves, esta mañana un cielo nublado, la máxima para el día de hoy de los 22 grados centígrados, la mínima de los 16 grados. Para el día de mañana viernes comenzamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado, la máxima de los 25, la mínima de los 18 grados con un 10% de probabilidad para precipitaciones. El día de mañana viernes tendremos un canal de baja presión sobre esa parte del noreste del país que pudiera causar algunos pequeños chubascos. Para el día sábado cielo parcialmente nublado, la máxima de los 26, la mínima de los 19 grados centígrados. Posteriormente ya el día domingo igual, con condiciones frescas, la máxima de los 23, la mínima de los 18 grados centígrados. 20% de probabilidad para precipitaciones, igual para el día domingo. Recuerde, el día de hoy todavía tenemos un escaso potencial de lluvias en el transcurso del día de hoy, pero por la noche de un 20 a un 30% de probabilidad para algunos pequeños chubascos. Tome sus debidas precauciones y en un momento más vamos a completar toda la información más detallada acerca del pronóstico del tiempo. No olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información, no le cambie. 9 de la mañana con 15 minutos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información a detalle del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Si usted está desayunando, muy buen provecho. Ya con condiciones todavía frescas a esta hora del día, alcanzando la temperatura de los 17 grados centígrados. Recuerde, la presión atmosférica se encuentra algo elevada con 1,023 milibares para que tome sus debidas precauciones. Tenemos sistemas importantes el día de hoy sobre el territorio mexicano. El frente frío número 21 ya se desplaza sobre el sureste del país, generando algunas inestabilidades para esta parte del oriente de la República Mexicana, para el sur de Veracruz, para Tabasco, así como también para Campeche, para Chiapas y para el estado de Oaxaca. Inestabilidades de lluvias moderadas a lluvias intensas en estas próximas horas. Igual es el ligero descenso térmico sobre dicha región del oriente y sur de la República Mexicana. Permanece el evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de los 60 a 70 kilómetros por hora, igual esperando inestabilidades para esta parte de la península de Yucatán, para Quintana Roo, algunas pequeñas precipitaciones en el transcurso de estas próximas horas. Tenemos la masa de aire frío que esta mañana todavía genera esas temperaturas frescas, agradables. Podemos apreciar incluso a esta hora del día, marcando el termómetro, los 17 grados centígrados. Tenemos en la mesa del norte, en la mesa central, condiciones frías esta mañana, las más frescas que se registran el día de hoy sobre el estado de Chihuahua y sobre Durango. Condiciones de los menos 10 a menos 15 grados centígrados, heladas matutinas se registran el día de hoy sobre dicha región. Al igual que para Coahuila y alguna parte de Sonora, condiciones frescas se registran esta mañana para esta parte de la República Mexicana. Condiciones frías para el día de hoy tendremos para el estado de Michoacán y de Guerrero, condiciones de los 35 a 40 grados centígrados, condiciones cálidas, calurosas. En esa parte de la costa del Océano Pacífico no se genera ese ligero descenso de temperatura como en esa parte de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle las condiciones que nos marca el Sistema Meteorológico Nacional el día de hoy. Tenemos rachas de viento para Baja California de los 50 a 60 kilómetros por hora. Tenemos rachas de viento igual para Chihuahua, Durango y para Coahuila, para el norte de Coahuila. Esas rachas de viento desde el día de ayer permanecen en esas próximas horas. Igual esas rachas de viento se van a registrar en el transcurso del día de hoy. Tenemos este pequeño canal de baja presión que pudiera causar algunas inestabilidades sobre dicha región marcada, sobre Chihuahua, Durango, alguna parte del centro de la República Mexicana. Algunas pequeñas inestabilidades, algunos pequeños chubascos. Para esta parte la masa de aire frío permanece el día de hoy. Esperando otro sistema frontal para el día de hoy. Por la madrugada se aproxima el nuevo frente frío número 21 que se va a desplazar principalmente sobre el noroeste de la República Mexicana con destino igual desplazándose para el norte y noreste del país. Las inestabilidades que lo comenté hace un momento permanecen sobre el sur, el sureste de la República Mexicana para Campeche y Quintana Roo. Algunas pequeñas inestabilidades. Igual para la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas y como para el sur de Veracruz. Inestabilidades en esas próximas horas. Las rachas de viento para Campeche de los 50 a 60 kilómetros por hora. Igual para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Esas rachas de viento permanecen desde el día de ayer. Y para esa parte del estado de Tamaulipas y de Veracruz ya se tranquilizó un poco esas rachas de viento que traía el sistema frontal número 21. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué tanta nubosidad tenemos a esta hora del día. Aquí sobre el Golfo de México podemos apreciar un cielo parcialmente nublado aquí en la zona sur de Tamaulipas. Al igual que la mayor parte del estado, para el estado de Veracruz se incrementa el potencial de lluvias e intensifican las inestabilidades principalmente para el sur de Veracruz y para Tabasco. Lluvias intensas a lluvias moderadas para el día de hoy. Sin embargo, esta mañana se registran temperaturas frescas en las zonas altas y en las zonas montañosas de esta parte del oriente y de aquí del estado de Tamaulipas. Vamos a ver ahora sí el avance para esos próximos cuatro días de la semana. Qué condiciones nos esperan, escaso potencial de lluvias. Al momento tenemos un 10% de probabilidad para precipitaciones pero por la noche intensifica un poco de un 20 a un 30% de probabilidad. El día de hoy jueves cielo parcialmente nublado. Alcanzaremos la temperatura como máxima de los 22 grados centígrados la mínima que se registra esta mañana de los 16 grados. Para el día de mañana viernes comenzamos el fin de semana, cielo parcialmente nublado. 10% de probabilidad para precipitaciones la máxima de los 25, la mínima de los 18 grados centígrados. Para el día sábado 20% de probabilidad para algunas precipitaciones la máxima de los 26, la mínima de los 19 grados centígrados. Para el día sábado condiciones más cálidas, más calurosas, pero para el día domingo ya tenemos ese ligero descenso de temperatura. Para el día domingo, la máxima de los 23, la mínima de los 18 grados. Condiciones igual que pudieran tener algunas pequeñas inestabilidades para el día sábado y para el día domingo. Para que vayan contemplando toda esa información y tomen sus debidas precauciones. Vamos a ver la información solar para el día de hoy jueves. El día de hoy jueves tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 51 minutos. El día de mañana viernes tendremos el orto a las 7 de la mañana con 5 minutos. El ocaso a las 5 de la tarde con 51 minutos. Ya lo sabe, tenemos escaso potencial de lluvias, permanecen las condiciones frescas, agradables, principalmente en las primeras horas del día. Y tenemos la presión atmosférica algo elevada con 1023 milibares. Igual tomen sus debidas precauciones. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, de náuseas, mareo, dolor de cabeza y dolor de pecho, no dude en acudir con un médico. Evite automedicarse. Si usted está desayunando, muy buen provecho. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de jueves. No me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Aprovechen los grandes descuentos que tienen en prendas seleccionadas de un 30 a un 40%. Así es que ya sabe, visite su página de Instagram y de Facebook. Lo encuentran como Charlotan Pico Boutique. Continuamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos.